En mí En mi interior, una razón, me guía en cada paso, yo te amo desde que te vi, es eso tú, tú da mi luz, eres mi destino. Justo a ti, déjame seguir. En ti, nunca quiero estar, ¿por qué? Si tú te vas de mí, si yo te quedo en mí, la vida se me escapa. Y en la atmósfera, no podré respirar. Si tú te vas de mí, si nunca vuelves a mí, si tú te vas por siempre, me moriría. Si es que me falta, todo sería oscuro. De solo pensarlo, la vida se me va. Sin tu amor, sin tu calor, me es imposible estar. ¿A dónde vas, mi corazón te encontrarás? Y si, nunca quiero estar, ¿por qué? Si tú te vas de mí, si yo te quedo en mí, la vida se me escapa. Y en esta agonía, no podré respirar. Si tú te quedo en mí, si tú te quedo en mí, la vida se me escapa. Si tú te quedo en mí, si tú te quedo en mí, si tú te quedo en mí, si tú te vas por siempre. Si tú te quedo en mí, si tú te quedo en mí, si tú te quedo en mí, si tú te vas, nada sería igual. Gracias. Gracias.